hola cómo están este es virtual dj tutoriales hoy en día te traigo información para ti que no ha podido actualizar lo que es la nueva versión de virtual dj 2021 a muchos nos cae una notificación cuando se encuentra disponible una nueva versión pero por lo contrario nosotros tenemos que visitar lo que es la página oficial de virtual dj esto estoy diciendo que a veces necesitas también actualizar lo que es el software de tu computadora para que pueda ser compatible con una nueva versión eso para entonces nosotros poder actualizar lo que es el programa virtual dj si lo tienes de esta forma todavía y tienes la licencia prácticamente quiero ser claro con esto si posees la licencia lo único que tienes que hacer es venirte al navegador y escribir en esta parte de acá virtual dj.com como dice acá y luego te vienes a la sección acá ahorita ellos están promocionando lo que es este el programa el perdón el programa que ha recibido la nueva actualización 2021 lo podemos ver acá el futuro de los dj es ahora virtual dj 2021 prácticamente nos venimos a esta parte de acá donde dice download o bajar le damos clic ahí y nos va a aparecer acá las dos versiones tanto para windows que viene que está disponible para pc y para para actualizarlo en nuestra computadora de 32 bits tenemos también lo que es la parte de mac acá virtual dj 2021 que vendría siendo la versión de 59 29 y para tú saber qué versión también tienes en tu virtual dj solamente lo que tiene que hacer es venirte a la sección de acá de configuración y acá abajo te va a aparecer la versión bueno para actualizarlo una vez más dije que estábamos concentrado en lo que es el navegador y habíamos venido a dar a la sección de bajar y yo voy a bajarlo por ejemplo yo lo tengo ya descargado quiero aclarar eso pero lo voy a hacer para que vean el procedimiento no tienen que desinstalar nada para los que tienen licencia no tienen que desinstalar nada lo único que tienen que hacer es bajarla y le va a aparecer así como un folder aunque se están instalando y prácticamente luego tenemos que abrir lo que es el archivo y hacer el mismo procedimiento que hemos hecho siempre nada se va a alterar la base de datos va a seguir siendo la misma lo único que va a cambiar es los accesorios que mostré anteriormente en los en el vídeo anterior de virtual dj 2021 de esta forma te va a aparecer igual edad continuar continuar e instalar preparando si tenemos configuración nuestra computadora y vemos que ya está instalado cerramos y voy a cerrar lo que es esta página vemos que aquí tenemos esta esta sección que yo la elegí nada más para ver la diferencia que hay este es virtual dj y nos aparece de esta forma con los nuevos que nos trae verdad espero que les sirva de algo porque hay muchos sé que me están preguntando cómo se actualiza sé que muchos están esperando una versión por decirlo así crack y por el momento es lo que tenemos y seguiremos aportando más información de la que ustedes necesitan vamos a ver y y y y y y y y